Enlace en noticias dialogó con el entrenador del equipo de baloncesto 26 de marzo para conocer de las expectativas que se tienen con la formación de nuevos encestadores locales. El baloncesto 26 de marzo trabaja todos los días en la Comuna 5, en la cancha polideportiva del barrio Primero de Mayo, el cual se está preparando para los Juegos Deportivos Intercolegiados Superate 2018. Tenemos equipos en la categoría juvenil y prejuvenil, y nuestros equipos siempre están peleando los primeros lugares a nivel municipal. Según el entrenador, las prácticas son diarias en la cancha polideportiva del barrio Primero de Mayo, en la Comuna 5 de esta ciudad. Y me siento muy orgullosa de participar en este club, porque es un club que da todo el esfuerzo por seguir adelante, y el profesor es uno de los que nos ayuda a participar en todos nuestros desarrollos, en todas nuestras técnicas. Estoy muy orgullosa de estar en este club, porque cada día aprendemos más, nos enseñan cosas diferentes. Llevo entrenando desde hace seis años, y en ese tiempo he aprendido. Estoy orgullosa de estar en este club, porque somos un club que la damos toda, que a pesar de las cosas que hemos pasado, no nos rendimos. El profesor me parece muy bacano, porque cada día nos enseña cosas diferentes. Tenemos un buen equipo, esperamos que las cosas nos salgan bien, para poder al final celebrar, como todos los años hemos hecho, la celebración del campeón. Con estas prácticas diarias, de acuerdo con el técnico, permiten que los jugadores estén preparados para todo tipo de competencias en la disciplina del baloncesto.